¡Avante! ¡Hoy! 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 Entonces ahí se puede hacer con fibro y con los colores, se puede hacer un pequeño palisaje un palisaje bastante, como Danilo de abajo Hago como 50 tomas de que yo todavía no termine de hacerme dos torsadas ¡Hoy! 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 ¡Vamos! ¡Un aplauso para los chicos! ¡Vamos! 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 ¡Esa es la artista que pinta en el colectivo! ¡Ay, me encanta! ¡La perdita, la perdita, la perdita, la perdita! ¡Ay, me encanta! No, 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 no. ¡Ay, me encanta! ¡Avado! 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 ¡Gracias por tanto amor! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Solo de baile de la mano de Romina Vega! ¡Y todos nos quedamos congelados y ya bailan! ¿Bien? ¿Puede pasar? ¡Puede pasar! Y ahora una obra de arte traída de los Países Bajos. ¡Todo congelado! ¡Y todos concentrados ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Volvemos a la tropa! El patrón es armamos, desarmamos. Armamos, desarmamos. ¡Todo lo que pasa en el medio es impro! ¡Pero siempre volvemos al patrón! ¡No hay forma de perdernos! ¿Estamos de acuerdo? ¡Vamos, monos! ¡No hay forma de perdernos! ¡Vamos! ¡No hay forma de perdernos! ¡No hay forma de perdernos! ¡Vamos, monos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!